Mi trabajo La ocurrencia de accidentes de trabajo no siempre se presenta por el accionar voluntario e irresponsable del operario o trabajador. A veces se dan órdenes que sin contar con la pericia del operario son generadores de factores de riesgo. Factores de riesgo como la impericia, la imprudencia y la negligencia, los cuales son los generadores de alta accidentalidad laboral en Colombia. Siempre que existe una nueva máquina o un nuevo procedimiento, se debe dar la capacitación de manera completa y aplicar los procedimientos tal como lo ordena el manual. De esta forma minimizamos los factores de riesgo. Otro aspecto importante y que tiene que ver con el trabajo y su ambiente es el tema del acoso laboral. Concepto muy nuevo de nuestro panorama laboral, el cual se presenta en varias modalidades y entre ellas tenemos la desprotección laboral que indica que al operario o trabajador se le impone el cumplimiento de tareas sin que se le den los implementos adecuados para ello. Esto no implica que no podamos llevar a cabo otras tareas diferentes a las que habitualmente estamos desarrollando, pero siempre guardando las garantías y medidas de protección adecuadas. El COPASO, Comité Paritario de Salud Ocupacional de toda empresa, el cual está conformado por cuatro personas, dos son operarios y los otros dos son de la parte administrativa. El COPASO toma nota de los accidentes que se han ocasionado en la empresa y procede a formular planes y acciones para que los factores de riesgo que los generaron no se vuelvan a presentar. Las conclusiones del COPASO son de estricto cumplimiento para todos dentro de la empresa. La información de los nuevos planes de seguridad implementados por el COPASO se debe socializar y por ello es mucho más factible que los factores de riesgo se minimicen al punto que no vuelvan a presentarse. El cumplimiento de estas funciones hace que el concepto de trabajo seguro se cumpla. El COPASO.